La idea era, junto con el coloquio sobre la obra de Leopoldo Marechal, hacer una muestra que trabajara la diversidad, la complejidad. Y creo que es una obra donde se mezcla parte de su producción, sus objetos, cuadros con fotografías familiares y el recorrido también más temático de cada momento de su vida junto con su obra también. La muestra requirió un trabajo interdisciplinario muy intenso, muy creativo. Yo actué como asesora literaria junto con mi asistente, el becario Enzo Cárcano. Trabajamos en la selección de textos con él y yo escribí la mayoría de los textos que están en esta exposición. Creo que muchos más jóvenes van a empezar a conocer ya sea la poesía, ya sea el teatro, las novelas, los ensayos, no solamente los que estudian letras, sino todos en general. La patria no ha de ser para nosotros nada más que una hija y un miedo inevitable y un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito. Por eso nunca más hablaré de la patria. Recuerdo cuando leí ese final de ese poema extraordinario donde nos acerca a la patria de un modo único, casi la podemos acariciar. Y uno veía a la patria y la patria pasaba delante de nuestros ojos y nosotros podíamos amarla. Ese lugar desde donde pensó su literatura, un lugar donde podemos reconocernos, ese lugar extraordinario hace que Marechal esté permanentemente en nuestras vidas. nos sentimos parte y su obra nos incluyó de una manera rotunda y definitiva.